URICON ZOMBIE APOCALYPSE ¡Ni cabes! ¡Ay que bonitas posadas! ¡Maya Superman! Digo Supergirl No veas la luz, no veas la luz No la veas Yaaaay ¡Vamos! ¡Fuerte! ... ... ¡Ah! ¿Sочь ?! ¡Fuerte! Yo puedo ... ... ¡Mucho! Dale Eso, la que sigue Eso, uno más Te faltan dos Dos más, dos más Lista Si le haces rápido, batallas menos Dale rápido, rápido Tú puedes, tú puedes Está muy lejos Muy bien, báquo ¡Ya, Pepe! ¿Ya, Pepe? ¡Echala, Maya! ¡Que sigue el que sigue! ¡Uno más! Es lo que te digo que usted cuando se casó Miriam ¡Ay, qué bonitas novias! Muy bonitas Y es sesgo Ese se adapta ¡Ay! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! ¡Ay, qué bonitas! He told me that the life of my dreams would be promised and God to be mine He told me that my power would grow like the grapes that brown on the vine ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, Paula, muy bien! ¿Cómo le hace a Paula el gatito? ¡Meow! ¿Cómo le hace a Paula el gatito? que se amaneció y a los patadillos cantando ya se meció ¡Arabío! 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 ¡Más! ¡Sepa! ¡Sepa! ¡Rá, rá, rá! Y si no le ponemos un bajo y lo volteamos y le hacemos una reúna No, no, le está dando mucho No exagere, no exagere ¿Con qué papas? La mía ya Lo demás sale sobrante ¡Y la mía! ¡Ya otra! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡No se perdonen! ¡Ay! abuelita ¡Ya! La abuelita despierta, mira que ya amaneció, ya los maravillos cantan, la luna ya se metió. ¡La parra! ¡La parra! ¡La bisbomba! ¡La abuelita! ¡La abuelita! ¡La barra! ¿Otra vez? ¡La abuelita cae! ¡Está muy alto! ¡Hola, mamá! ¡Estoy haciendo esto! ¡Órale! ¡Muy bien, Paula! ¡Paula, mira! ¡Pues, Paula! ¡Venme! ¡Ay, papi! ¡Ten cuidado, Paula! ¡Eso, el que sigue! ¡Uno más, uno más! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡Maya, es que no te pares! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡No lo pienses! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Suéltate! ¡Suéltala, suéltala! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más!